¡Hey Rampunker queridos! ¿Cómo están? ¡Espero que bien! Hoy acá estoy en el bar donde yo trabajo y te voy a explicar los tragos o la coctelería clásica de Nueva Zelanda o lo que tenés que saber para trabajar en un bar en Nueva Zelanda. Primero y principal lo que tenés que saber es que si no trabajás en un bar que se dedique a cócteles, no tenés que saber muchos cócteles. La persona kiwi no son gente que consume muchos cócteles, al menos que vayas a un bar de cócteles. Eso es uno. Segundo, lo que yo recomiendo es que sepa la coctelería clásica, un Negroni, un americano, un old fashion, cómo hacer un mojito, un daiquiri, margarita, que a veces lo piden. Otra cosa, una de las cosas más importantes que tenés que saber es cómo hacer un expresso martini. En cada restaurante que estés vas a ver que tienen sus propios cócteles, así que no te tenés que estar matando la cabeza de cómo hacer esto, porque seguramente te lo van a explicar cómo hacer y te dan la receta y lo hacés. Pero mientras más experiencia sepa de cócteles, es bueno. Ahora me estarás preguntando, Max, y bueno, está bien, me estás comentando los cócteles y esto y lo otro. ¿Y lo demás? ¿Cómo se te va a bajar una barra? Bueno, el kiwi toma mucha cerveza. Eso es el primer y principal. Es caviar, pa, pa, al o no con cerveza. Entonces, lo que tenés que saber hacer es saber cómo servir bien una cerveza, con dos dedos de espuma y todo. Eso es una boludez. Segundo, algo muy importante que nunca lo había visto hasta que llegué acá, es el clásico Lemon Line Bitters, que es Sprite, con lima, con un squeeze de lima adentro, o si querés poner un poco de sour, con bitters. Bitter Angostura, encima, y ya está. Bueno, esto es muy clásico en Nueva Zelanda, todo el mundo toma eso, o Soda Lemon Line Bitters, que es lo mismo, pero cambiás la Sprite con la soda. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque un trago muy común acá en Nueva Zelanda es Vodka Soda Line Bitters, o Vodka Lemon Line Bitters, que es lo mismo, pero le agregás Vodka. Además, la gente de acá lo que toma mucho es Bourbon Coke, o Bourbon Coke, es como Bourbon Coke. Toma mucho eso. Gin and Tonic toma, Rol and Coke. No usa mucho Bacardi, le gusta más el ron dorado, entonces tenés una guía por ahí, de ron diferente. Pero, si vas a venir a trabajar a un bar, y que no es un bar de cócteles, no te preocupes, porque los tragos clásicos, más que nada, son eso. Ah, Vodka Cranberry Shoes. Vodka Cranberry Shoes para las nenas, para las damas, para las ladies. Eso toma un montón. El video no va a ser muy largo, porque no hay mucho que explicar para trabajar en un bar, pero tampoco me puedo hacer todos los cócteles. Mi recomendación es que si querés trabajar en un bar y no tenés experiencia, empezaste a estudiar los clásicos cócteles, hacerlo en tu casa, hacerlo en una bule, mirar en YouTube cómo se hacen las cosas, para tener una idea. Después, cuando cosas de servicio, como ya te dije, Lemon Line Bitters es lo que más sale, y después, en la noche, Cranberry Shoes Vodka, Vodka Lemon Line Bitters, ¡Ah! Vodka Red Bull. Eso es lo que toman muchísimo los kiwis acá. Y nada, generalmente shots, pero no es mucho. Tenés que saber de distintos tipos de vinos, Sabino Blanc, Pinot Gris, Chardonnay, después, esos son los que tenemos, bueno, Riesling, que toman bastante, tenés que saber más o menos, una ubicación cuando llegás al bar que estás trabajando, preguntás por los vinos, testealo y te fijás cuál es el más dry, cuál, más seco, más dulce, todo, tenés un rosé, también, tenés un montón de cosas. Así que nada, bueno, Rappake querido, esto fue Tragos Clásicos en Nueva Zelanda, espero que te haya gustado el video, ya sé que capaz esperabas algo más, pero la verdad que no hay mucho más que explicar, es esto los tragos que tenés que saber. Así que, con esto dicho muchachos, nos vemos en el próximo video de Rappake Channel, tipe, espero que te haya gustado, suscríbete, manito para arriba, compartilo, y nos vemos en el próximo, bub, 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 y nos vemos en el próximo video.